Hola chavales, bienvenidos al canal otra vez Les vamos a enseñar las nuevas orgonitas que tenemos por aquí, que son estas Y así las ven que están hechas en silicona Esto tiene como ven, purpurina Y ahí dentro pues están los cuarzos Esto es como si fuera para colocar las velitas chiquititas Pues nada, hemos fundido silicona Y digamos que tiene como una forma de pirámide truncada Y bueno, pues la silicona se ha ido endureciendo dentro Y así han quedado Esta se la he regalado a mi madre Y como ven, esta tiene como alrededor, como si fuera un cale de antena, ¿no? Que luego se mete y sale por ahí, dentro tiene tres cuarzos Esta tiene un cuarzo, pero no tiene lo que es el alambre Esta es directamente el orgonito Como ven, estoy usando silicona de colores Y bueno, pues esta otra que la he fabricado, que esta es mía Para decorar la habitación y limpiar el buen ambiente Tiene lo que son tres cristales Es la parte de abajo Y también tiene purpurina por los lados Está muy chula Y nada, pues estos son los nuevos tipos de orgonita Que voy a estar vendiendo Y bueno, este es un modelo De la orgonita que tenía hecha anteriormente Pero la he mejorado Como ven, tiene purpurina también Está guapo, no sé si se llega a apreciar Hice como si fuera en forma de esperma O sea, lo que es... En el medio está como si fuera el cabezón Y la cola la enrosca alrededor Para sacarle una antena un poco más grande Funciona igual De hecho, lo que es el interior Se ve solamente lo que es el núcleo del cuarzo Que está envuelto en papel aluminio Y se ve también lo que es la purpurina La verdad es que es consistente, pesa Nada, estos son los nuevos modelos de orgonites que tenemos Lógicamente, los voy a tener que vender un pelín más caros que los de cera Porque estos, digamos Tienen más duración Y cuesta más los componentes para fabricarlos Pero son mucho, mucho más duraderos Y bueno, pues espero que el vídeo les haya gustado Que comenten y que se suscriban al canal Un saludo amigos Hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!